Vecinos y administraciones de los diferentes municipios del Bajo Aragón histórico dijeron no al maltrato a la mujer durante la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. En ayuntamientos y comarcas se celebraron actos de concienciación que reunieron a los implicados en la lucha contra esta problemática social. En la comarca del Bajo Aragón se presentó el procedimiento de coordinación para la prevención y erradicación de la violencia machista. Se trata de un proyecto que involucra al Instituto Aragones de la Mujer, la propia comarca, la policía local y la Guardia Civil, los centros de salud de los diferentes pueblos, el servicio de urgencias del Hospital de Alcañiz y el Instituto Bajo Aragón. Pues vamos a presentar el fruto del trabajo de muchos meses, de más de un año de trabajo de los técnicos de diferentes instituciones que están trabajando día a día pues en contra de esta lacra. Concretamente durante estos meses se ha trabajado para elaborar un protocolo de actuación que poner en marcha en el caso de que se detecte un caso de violencia de género en cualquiera de los de las entidades que forman parte de este protocolo. Me explico en caso de que llegue a urgencias, en caso de que llegue a la propia Guardia Civil, en caso de que sea Servicios Sociales quien recoja esa denuncia, pues que en todos los casos se sepa cómo actuar. La presentación del documento sirvió para alertar del aumento de denuncias en contexto de crisis. Hasta el 30 de septiembre 2013 han registrado más consultas de mujeres que el año anterior. En total se han producido 57, de las que 15 son de municipios de fuera de Alcañiz. En el conjunto de Aragón el número de denuncias con respecto a 2012 ha descendido con 1.433 este año frente a 1.626 del año anterior. El primer objetivo es decir no y manifestar tolerancia cero ante esta lacra social que supone la violencia de género. Pero concretamente aquí en la comarca del Bajo Aragón vengo a lo que vamos a denominar clausurar el procedimiento de coordinación comarcal que se inició el año pasado y que tiene la finalidad de atender y garantizar a las mujeres y menores que sufren violencia de género. Sabéis que para atender a esta violencia se requieren de distintos profesionales y por eso es que en nuestro territorio como atendiendo a su estructura comarcal desarrollamos en cada comarca este procedimiento para poner en coordinación justamente a todos estos profesionales porque este trabajo requiere de un trabajo en equipo, de un trabajo en red en el que cada uno sí que lleva a cabo su función, su papel, su rol pero conocen todos lo que está haciendo cada uno y sobre todo es importante que se conozcan los recursos que cuentan en cada comarca y saber en qué momento a quién derivar y dónde derivar. El estilo de vida más tradicional en el medio rural es determinante a la hora de que la resolución del problema resulte más lenta y complicada que en las ciudades.